Hola amigos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal Guatemala, mi tierra querida. Bueno, el día de hoy acá pues nos encontramos acá en mi casa, verdad. Ya que el día de hoy vino Doña María, Doña María Petsay, para los que pues han visto ahí los videos, todos saben el caso de Doña María, verdad. Y bueno, ya nos hemos ido a grabar con ella, por el motivo de que pues, como les decía yo en el otro video que hice, que lo que no queríamos era problema. Bueno, pero el día de hoy ella decidió venir acá en la casa, suplicando, verdad, como ella decía, verdad, la necesitada es ella, los niños. Entonces, por ese motivo, pues ella vino nuevamente acá con nosotros a pedir ayuda, apoyo, porque realmente ella no tiene apoyo de nadie, nadie la apoya con los niños. Y bueno, acá se encuentra Doña María con nosotros, ella pues nos va a explicar ahí su necesidad, verdad. Ahí puede hablar Doña María. Buenos días, hermano, que me está viendo este video, yo vine aquí con la casa de hermana Andrea, porque yo no quiero problemas con familia de mi marido que no me ayuda. Entonces yo he venido aquí a pedir una ayuda con la hermana Andrea para hacer este video. Yo, yo, porque yo estoy necesitada con mis cuatro hijos, yo la hago, pero como lo que yo estoy ganando solo para, así, para las tortillas. Entonces ahorita tengo mis dos hijos que están malos conmigo, que uno tiene mucha gripe con la tos, y yo de verdad tengo necesidad. Y si me miren, miren mi esposa ese video, que ya no es todo, porque legalmente él regresó allá con la mujer que tiene, se regresó. Entonces no me está mandando ayuda para mis hijos, me está mandando gasto, nada. Entonces por eso yo vine aquí en esta mañana, para que ustedes vean ese video con mi ayuda, con mis cuatro hijos. Yo tengo, yo de verdad necesito ayuda, hermano, que me miren este video. Y él con los videos que hicimos, hermana María, él no se comunicó con usted. No, hermana, no se ha comunicado conmigo. No, no. No se ha comunicado conmigo también. Sí, bueno, como lo decíamos en los otros videos, amigos, que bueno, él se comunicó conmigo, pero para hacer problemas, ¿verdad? No para llegar en un de acuerdo, ¿verdad? En decirle que pues él iba a mandar gasto de los niños. No, pues realmente, diciéndolo así claramente, ¿verdad? Que pues el hombre, el papá de los niños, solo estaba buscando su beneficio. Que se eliminaran los videos y pues de igual manera, pues los niños quedar también desamparados, ¿verdad? Pero el punto acá, como lo decían algunos suscriptores del canal, el punto acá es de que pues el necesitado no es él. Él está bien allá y su otro niño, pues Dios primero, está bien allá. Gracias a Dios que pues ya sabe usted que por medio de los videos que él... Y yo sé ya que dónde está. Dónde está y que está bien, ¿verdad? Su hijo. Bueno, el punto acá, amigos y hermanos, que la que está necesitada y pide ayuda es Doña María y los niños. Y viendo la súplica de ella, vino acá a la casa, acá conmigo. Y viendo la necesidad pues para los que quieran apoyar y seguir el caso de Doña María. Yo digo que por los niños, ¿verdad? Porque los niños, una cosa digo yo, que los niños no tienen la culpa de nada. Ellos realmente pues están acá pues la verdad que uno de padre pues es el que pues hace a los niños y lamentablemente pues los más afectados son ellos. Pero para los que pues tienen en sus posibilidades poder apoyar a Doña María, como ella lo decía en los otros videos, que pues sea, está luchando con ellos en hacer lavadas y todo, ¿verdad? Y ahí donde ella está pues solo está, está... Coménteme Doña María, el papá de sus niños, su esposo por decir así, ustedes son casados, ¿verdad? O sea, él decía pues que le estaba haciendo una casa a usted y eso es cierto, es pura mentira, lo que él estaba diciendo. Ah, sí, legalmente hermano, él estaba haciendo una casa, pero como le digo a usted, la casa, si él no va a pagar la deuda del terreno, no es de nosotros la casa. O sea que el terreno está embargado, el terreno estaba embargado en un banco, entonces ahí no pueden estar nosotros y él dejó la casa ahí y yo creo que él ya no va a terminar, ya porque hace un tiempo... O sea que la casa no está terminada. No está terminada la casa. Le faltaba piso, ventana, puerta. La casa no está terminada. Y como le digo, como le estoy diciendo a usted ahorita, él no tiene nada, él no ha hecho nada desde el juez de allá, no ha hecho nada aquí. Y ahorita están comentando la familia que él tiene mucha deuda, él tiene mucha deuda y no tiene que por qué molestarlo, porque tiene deuda. Hace un, pues, él acababa de llegar nuevamente allá, ¿verdad? Porque lo habían deportado, ¿verdad? Sí, pues, porque el viaje de aquí para allá, pues, no es algo barato como ir de aquí a la capital o a Chicacao, ¿verdad? Es demasiado. Entonces, esa es la pregunta que se hacen algunos suscriptores, cómo él llama amenazando en decir que va a poner un abogado, pues, si no tiene para mandarle a sus niños. Sí, muerto el abogado, no hay dos, ni a tres dinero también. Sí, como le digo yo, hermano, si tiene el abogado, ¿y por qué no me mandó para mi círculo? Ya estoy sufriendo con mi círculo. Sí, amigos, como pueden ver ustedes acá, pues, doña María tenía dos niños malitos y, la verdad, como ella lo decía, ¿verdad? No tiene, ella no gana lo suficiente para poder, para poder comprarle el medicamento, llevarlo con doctor, no gana ella lo suficiente. Entonces, pues, acá en este video, ella dice, ¿verdad? Que, pues, y me estaba diciendo, ¿verdad, hermana? No, mi intención nunca fue meterle a usted en problema, que usted sea, no, sino que yo fui a la casa. Por ese motivo es de que ella vino acá en la casa el día de hoy para poder hacer este video que ella, pues, vino nuevamente a pedir ayuda, apoyo, porque realmente... Lo bueno, pues, lo que yo digo es de que, pues, algunas personas a veces dicen, eso es vergüenza y todo, pero es mejor que uno pide y no que uno, pues, vaya vergüenza, es robar, ajá. Entonces, ajá, entonces, yo la felicito a usted, yo sé que Dios, pues, no la va a dejar sola máximamente con los niños, Él es el que va a tocar corazones para que la ayuden, ajá. Que Dios toque corazones de las personas, de las hermanas que están allá, que me apoyen con mis cuatro hijos. Yo no les puedo pagar, pero hay un Dios que no pueda pagar, hermana. Hermana María, ¿y usted cuándo sale a lavar? ¿Con quién deja a los niños usted? Ah, los niños se van conmigo, hermana. ¿Los lleva? Los lleva al río. Yo los llevo a mis cuatro hijos conmigo a lavar. Y cuando estaban durmiendo, ella, la nena, que se queda, ella, la nena, le prepara café a los niños cuando yo salgo a lavar. Ah, porque me imagino que usted madruga para ir a lavar. Yo como a las seis voy a ir al río a lavar. Y cuando ya amanece, mis hijos me van a ir a encontrar, los cuatro llegan conmigo al río. Pero el que madruga más conmigo es el baroncito que madruga más conmigo. Él es el que le ayuda a usted. Es el que me ayuda a traer la ropa que yo lavo y empieza a traer la ropa. O sea que ustedes la ropa lo llevan al río y él le ayuda a carriarlo poco a poquito cuando ya está limpio. Limpio lo traen acá. Bueno, este es el trabajo que doña María hace, luchando por los niños, los cuatro niños. La verdad, pues, amigos y hermanos, y para los que van a ver este video, verdad, que pues, hay un dicho que dice, pues, el que no ayuda, pues, que no estorbe. Entonces, realmente, pues, a ella nadie la está apoyando, nadie la está ayudando. Entonces, ella, pues, viene nuevamente acá a pedir ayuda, apoyo. Entonces, realmente, pues, hay algunos hermanos que han quedado pendientes, verdad, en apoyarla. Y, pues, Dios primero. Dios primero, que Dios siga tocando corazones, porque realmente los niños lo necesitan, verdad. Hagámoslo por los niños, amigos y hermanos, ya que ellos son los que, pues, necesitan bastante su alimento y todo, verdad. Porque realmente me estaba comentando ahí, doña María, que, pues, yo creo que ellos en el suelo se duermen. Entonces, vamos a estar haciendo un video ahí, enseñándoles dónde se quedan los niños, dónde se duermen. Y, máximamente, ahorita que tienen tos, están malos. Pero, por medio de este video, pues, nosotros, yo también me uno, verdad, con doña María, en pedir apoyo, ayuda para los niños. Para los niños y, realmente, pues, como digo, verdad, el que va a ver el video y si no apoya, no ayuda, pues, que no estorbe. Porque, realmente, pues, hay hermanos, hay amigos de buen corazón que con ver nuestros videos, ellos están apoyando, con compartir los videos, ellos están apoyando a las familias necesitadas. Entonces, acá el video lo hacemos, es de que, pues, enseñándoles, verdad, que, realmente, la necesitada es nuestra hermana María, verdad. Sí, hermano, estoy necesitada, porque, de verdad, como le dije, yo soy la necesitada, por eso vengo a tocar la puerta en la mañana, aquí, con usted, mamá Andréa. Pero, gracias a Dios, que me recibiste también, muchas gracias, y no quiero que yo te meta en problemas, sino que, esto, este es un problema mío, no te quiero meter en problemas, mamá Andréa, por eso vengo a buscar en tu casa. Ajá, sí, porque, realmente, bueno, a nosotros no nos da pena en esto, porque Dios sabe, verdad, que nuestra intención es, es ayudar a los que, pues, están necesitados y a los niños. Y, bueno, de mi bolsa no sale, sino que son los hermanos que miran los videos, ellos son los que, pues, ajá, algunas palabras más que usted quiera suplicar a los hermanos que van a ver este video, hermana María. Y quiero suplicar también, hermana, necesito el apoyo, porque ya van a empezar los niños a estudiar también este mes, ya van a empezar a estudiar los niños, los niños quieren ser chiles, quieren ser mochiles para llevar a la escuela, que estén un lápiz, un lápiz, yo no puedo comprar, hermano, yo me digo, que yo gano, cual día lo estoy gastando, mi hijo. Sí, es cierto. Bueno, estas son las súplicas y, pues, las palabras que dice doña María pidiendo ayuda, verdad, para sus niños, no lo está pidiendo para ella, sino que para sus hijos. Y a pesar de que, pues, ella también, como lo decía en un video que hicimos, que a ella le arden los pulmones ya por tanto trabajo, no se ha podido comprar ninguna vitamina. Y, hermana María, las ayudas que le hemos entregado, dos ayudas, ¿qué es lo que usted ha comprado con eso? Sí, yo compré, hermano, mi maíz, mi frijolito, mi arroz, mi fideo, y como se enfermó la nena la vez pasada, tuve que pagar donde fue a curar a mi hijo, mi hija, a ver, fue a curar, pero lo pagué, hermana, muchas gracias por ese apoyo que le dieron también, por eso me sirvió, hermano. Y, bueno, ahí pueden escuchar ustedes para qué les sirvió lo que ya le ayudaron a ella. Y, bueno, y los que, pues, Dios les toque el corazón, háganlo ahí, pues, se pueden comunicar conmigo al 4661-6241, ahí pueden llamar ustedes o mandar un mensaje por WhatsApp, por el caso de doña María Petsay, ¿verdad? Así es su apellido, ¿verdad, hermano? Al 4661-6241, hermanos y amigos, Dios les bendiga, acá aclarando, ¿verdad? Que, pues, la que pide ayuda es nuestra hermana María, la necesitada es ella. Dios les bendiga, acá dejamos este video, nos vemos en el próximo video, si el Señor nos permite la vida, hasta pronto. Adiós.